Si hablamos de uniformes de diferentes deportes, cada uno tiene su encanto. Las camisetas nacionales de fútbol, las cuales si las piezas canelos te ponen tu puta madre, los cascos y nombres ficharos del fútbol americano, los shorts estrangulahuevos de los pinches ciclistas y hablando de shorts, los shorts de los boxeadores. Dichos shorts en un inicio no eran más que shorts cortos de un color o máximo dos y lo más personalizable que podrías hacer para hacerlos ver más llamativos es poner en una de las partes de las piernas tu firma o nombre o inicial. Y actualmente los shorts de los boxeadores son muchísimo más llamativos que de antaño, estando algunas veces incluso lleno de logotipos publicitarios. Y de eso es de lo que hablaremos el día de hoy. Pues en Hajime no Ippo, los shorts de los boxeadores ocultan uno que otro detalle, misterio o curiosidad. Así que veamos todos los detalles en los shorts de los boxeadores de Hajime no Ippo. El primer short de Ippo tiene bastantes detalles, llena incluso desde los mismos zapatos, los cuales son los que Miyata le ha ido a escoger. El short es uno blanco con costados azules, teniendo el nombre de Ippo en nuestro alfabeto americano, solo que notamos el detalle de que está escrito con una sola P cuando son con dos. Eso es porque Ippo canónicamente, pese a ser un estudiante destacado, no domina el idioma del inglés, cosa que vemos inclusive al día de hoy en el manga. Y este parece ser un chiste o juego de palabras en japonés, dando un ejemplo en nuestro idioma es como si escribieramos Mano pero sin la M, y vemos en el costado de la pierna izquierda de nueva cuenta el nombre de Ippo, pero ahora escrito en el kanji japonés. Esto puede ser una pequeña referencia al boxeador japonés Masahiko Harada, quien es considerado uno de los mejores boxeadores japoneses de todos los tiempos, y que, como dato curioso, muy posiblemente Harada haya sido tomado como molde físico para la creación estética de Ippo, ya que prácticamente, es que veanlos, son idénticos. Y su apodo es Fighting, tal y como el título de la obra, Hajime no Ippo, The Fighting. Los siguientes shorts que usaría Ippo fueron un regalo de su mamá y Unesawa. Esto prevé su pelea en contra de Saeki. Mantendría los colores blanco y azul, pero ahora el kanji era reemplazado por una firma de Ippo y la huella de un pie. Esto es porque, por si alguien aún no lo sabe, Ippo, literalmente traducido en nuestro idioma, significa un paso. Paso, de pasar, o sea, usando las patas. Por eso la pinche patota ahí estampada. Vemos también el logo del gimnasio Kamogawa, ahora ocupando la parte de la pierna derecha, y repitiendo el nombre de Ippo en inglés a los costados, y además, teniendo escrito el nombre del negocio de renta de barco pesquero, esto en la parte trasera del short. Esperemos que eso no salga para el culo. Perdón. Una vez se hizo campeón nacional, tenía que comenzar a lucir como un campeón. Y es así que, de nueva cuenta, por parte de su mamá Iumesawa recibe un nuevo uniforme. Unos shorts muy similares a los anteriores, pero ahora eran en color rojo, simbolizando la esquina del campeón, utilizando el rojo tanto en sus shorts como en sus zapatos. También se añaden más detalles, como este mismo color rojo en el borde de las piernas, y el más llamativo junto al nuevo color rojo, un puñado de estrellas en la parte superior derecha. Esto simbolizando todos los knockouts que ha hecho en sus peleas, siendo hasta ese entonces, previo su combate en contra de Sanada, un total de 2 estrellas por los 12 knockouts que había realizado. Y esto es un detalle con muchísima continuidad, pues en cada combate posterior a este, veríamos como se van añadiendo más y más estrellas a los shorts rojos de Hippo. No tendríamos ningún cambio tan brusco a ser previo a su combate en contra de Alfredo González, ahora cambiando el rojo para volver al clásico color azul, pues ahora ya no era el campeón nacional, iría por el título mundial y ahora volvía a ser un aspirante. Vemos cambios en el mismo, como que ahora hay menos estrellas, pero en consecuente hay un par de estrellas relativamente más grandes, simbolizando lo mismo, los knockouts de Hippo, pero ahora estas estrellas grandes sumaban 5, dando el total de 23 knockouts que tenía hasta el momento. Se añade un logo más pequeño, que es otra publicidad más al negocio de barco pesquero, y el nuevo logo del gimnasio Kamogawa. El significado tras este nuevo logo es por el mismo nombre de Kamogawa, el cual el kanji de Kamo, de su nombre, se traduce como pato, de ahí que el patito sea parte de este nuevo logo. Ya para terminar con Hippo, tenemos este atuendo que canónicamente aún no debuta en la obra, y únicamente se ha mostrado en Artes de Murikawa, siendo prácticamente el mismo ya mencionado con la anterioridad, pero las estrellas doradas han desaparecido, o mejor dicho, han sido reemplazadas por 3 estrellas de color negro, simbolizando sus 3 derrotas por knockout, en contra de Ejidate, Alfredo González, y Antonio Guevara. Curiosamente, las 3 peleas favoritas de Hippo. Las primeras veces se mostró con los clásicos guantes rojos, pero rápidamente se cambió a unos guantes de color azul. En la cultura japonesa, el color azul representa tanto el mar como el cielo, a la vez que pureza, dignidad, calma, estabilidad, seguridad, y fidelidad. Todas estas palabras están, de cierto modo, muy relacionado a Hippo. El primer atuendo interesante de Takamura, llega en su primer pelea titular, donde leemos, aparte de con una enorme bata, semejándose a la piel de un halcón, lo cual viene a representar el kanji de Taka, el cual se traduce como halcón. En sus shorts, vemos una pequeña bandera de Japón, el logo del gimnasio Kamogawa, y en la parte baja, dos grandes logos que son los de Takamura. En este logo, vemos un esqueleto con el cabello característico de Takamura, y dos alas, delante de una gran M roja, la inicial de Mamoru, con su mano derecha tomando el planeta tierra, y la izquierda con un guante de boxeo puesto, siendo quizás un paralelismo con la frase de, aquel que domina la izquierda, dominará el mundo. El siguiente, fue su combate más reciente, en contra de Kid Dragon, por el campeonato CMB de las 168 libras. En este vemos ahora muchísimas marcas publicitarias, junto a los logos actualizados del gimnasio Kamogawa, y el de Takamura, el cual es una enorme T, con la parte superior de esta letra, simulando un par de alas. Aunque claro, por la posición del logo, el tamaño, y todo eso, se malinterpreta muy fácilmente lo que es en realidad. Esto suele pasar de igual modo con los logos de la vida real. Uno de los casos más recientes, es con el juego para móviles de Pokémon, Pokémon Masters, donde sacaron una actualización, que lleva por título, Pokémon Masters X. Como ven, el título realmente no tiene nada de malo. Lo malo, fue que hicieron publicidad oficial con el hashtag, y como deben de saber, en un hashtag, no puede haber espacios, por lo que el hashtag se leía, tal que así. Sexo así que se va a poner muuuuu... ¡Tinga tu madre que dijo esa mujer! ¡Ah, qué hijo es su chingada madre que dijo! Los primeros shorts de Zendo son realmente muy sin chiste, con la excepción de que en los costados, está escrito la palabra Rocky, en alusión al apodo de Zendo en aquel entonces, el Rocky de Naniwa. Sin embargo, está escrito erróneamente, ya que este se lee como Rock K, cuando en realidad es Rocky. Y el segundo atuendo, viene en su combate en contra de Hipo, donde vemos el nombre de Zendo, en la parte baja de ambos lados. Pero, lo que realmente llama la atención, es un relámpago en el desampado de los shorts, realmente muy fuera de lugar. Esto podría deberse de nueva cuenta, a un juego de palabras en japonés, ya que la palabra destello, en japonés, se menciona Senko, muy similar a Zendo. El atuendo actual de Zendo, lo vimos a partir de su combate, en contra de Jose Nargo, donde viste un atuendo con el kanji tigre, en la parte baja, y unas calcetas y costados de sus shorts, con franjas de color negra, quizás dando alusión, a la característica piel, de los tigres. Por último, y para finalizar, hablemos del atuendo, de mi personaje favorito, de esta obra, Alfredo González. En su atuendo, vemos que lleva consigo, un gran sombrero charro, acompañado de un zarape, un atuendo muy sencillo, pero muy épico. A simple vista, no podemos ver nada tan interesante o destacable, pero, si nos vamos al modelo de Alfredo González, del videojuego para PS3, vemos por fin, un canónico coloreo de su atuendo, un short negro, con botines de un color verde menta. Mmm, siguen sin ser tan realmente impresionante o curioso, ¿no? Pues bueno, déjenme decirles, que Alfredo González, está basado boxísticamente, en uno de los mejores boxeadores, de estos últimos tiempos, Juan Manuel Márquez, el cual, en su cuarto y último enfrentamiento, en contra del legendario filipino, Mane Pacquiao, llevaba, esta vestimenta. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy, te voy a dejar tu like, suscribirte, y comentarme acá abajo, que te pareció, todos los detalles curiosos, de estos shorts, ¿habías notado algo? ¿Te sacaste la experiencia de alguno? ¿Cuál short te gustaría que analicemos, en una hipotética segunda parte? Coméntame todo lo que piensas, acá abajito, en los comentarios, y realmente lo que sea, para mover el pinche algoritmo a la verga, o coméntame algo wey, lo que sea, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué comiste? ¿Qué te dejaron de estar en la escuela? ¿Por qué te cagaron el palo en el jale hoy? ¿Qué es lo que sea wey? A la verga, un pinche punto, a la verga, puedes seguirme en Twitter, como arroba king y bajo cobalet, en donde hago cosas como publicitar el hashtag, de Pokémon Master Sex, y eso sería todo, y nos vemos, cuando nos veamos. ¡Ya abres! ¡Yuuu! ¿Esto qué wey? ¡Suscríbete al canal!